... Hasta el aeropuerto ¿Vamos, Juan? ¿Tras, tras? Ajá ¡Tío! ¡Una! ¡Me estuvo, po! La barriada de la capa aquí ¡Sí! 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 Don Quique, no se te ve más arriba ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Hay que agacharse! ¡Más arriba, Quique! ¡Eso! ¡Una gacha! ¡Es el plano de los malditos! ¡Ah! ¡Mos boritos! ¡No te ríes! 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 ¡Voy es три de vos! ¡Oh! ¡Me o has�es! ¡No te ríes! ¡No te ríes! 100 calabazas son 4 por... 4 por un astral de esos, fíjate. Buenos Aires, 716 km de aquí. ¿Lo notaste? 716 km. Más lo que nos queda, 800 km. Esto es así de un año de salida de puta. Mira ahí, ¿no? Ya está. Buenos Aires es igual a todo lo que estamos viendo en estos mismos estantes. ¿Eh? ¿Qué? Eso, sigue mamando. ¿Dónde está? ¿Dónde está Kika? Más abajo, más abajo. Más abajo, aquí, míralo aquí. ¿Más abajo? Ahí, aquí, aquí. ¿No? ¿No lo digas? No lo digas, no lo digas. ¿No lo digas? ¿No lo digas? No lo digas, no lo digas? No lo digas. No lo digas son. Si te vieras anoche en la televisión, Alberto, me decís una, dos y tres. Ok, grabamos ahí. Pero nosotros lo ponemos en la tele nuestra. Oye, sí, oye. Oye, sí, oye. Oye, sí. Oye, sí, oye. 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 Oye, qué desgraciado. De verdad que lo haces. Con tantas porquerías se trajo que me decís. Yo traje, pero las viejas del hotel allá. Si quieres, si quieres yo te puedo dirigir hacia adentro para que veas el resto. Ya lo filmaste. León, ¿no? No, dentro no. León se está sobando. Vamos a ver si lo vemos. Vamos, pero habrá poca luz. Sí, dentro hay poca luz. No, mequín, ¿no? No, mequín. ¿Vermé algo? Habitación Tercer Mundista. por el suelo y no más allá en la otra ventana el cuartel el baño incluido lo que tenemos en la música es el veneo de los broncas argentinas haciendo sus sierritas y sus mierdas y después mira Juan tienes el pelo un poco galcónico el azul del fondo no me digas ahí claro Toño con la botella la botella de Córdoba los que vean que ya estamos bebiendo cerveza por la mañana pon la hora ahí a las 8 de la mañana tienes palo de cielo y en la casa de luz ¿está en la casa? ¿está en la casa? ¿está en la casa? ¿qué? ¿harina? ¿qué más? ¿como ayuda? no, hierba como té hierba bueno no, 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 no no, no, no no, no no, no no ¿tiene audio ahí va vamos vamos muchachos algún corista ahí vamos dale que estás quitame la mano quítame 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 salir quítame salir tanto ch PACA en Argentina ¿cúchate? no hay dos que nos vamos a hacer hay dos que nos vamos a hacer bueno a ver che los nocturnos con mala luz a ver ¡vamos! a ver ¿cuchas? Podrían buscar la guitarra y cantar ahí. ¡Mamé! Dice que no quiere ir. ¡Mamé! ¡Mamé! Dice que no quiere ir. ¡Mamé! 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 Ahí está. La nota. Y caliente. Porque está bien. Está bueno. Está bueno, Pepe. La madre en Plaza de Mayo. Está dolioso. Ay, se le está escapando. ¿Está aquí mismo? Sí, hombre. Usted es tranquilo. Tira la cámara, niña. ¿Tiene audio? Sí, sí, también. ¿Audio de ambiente tiene? Sí, sí, sí. No se me callo. ¡Mamé! ¿No es civiliano? ¡Mamé, mira! No, Marcelo y Emiliano son los compañeritos. ¡Ah, vení para acá! ¡Vení! ¡Vení, Romina! ¿Cómo se llama? ¿Y de Alfonso, eh? ¿Y de Alfonso? ¿Qué lo saques de Jaya? Pues va, listo. ¡Felipito! ¡Vení, Dios mío! ¡Vení!